6 de la mañana con 41 en Éxitos 93.9. Enseguida vamos a dar la primera oportunidad para que se vayan con nosotros a entrevistar a los tigres del norte. Esto va a ser el primero de septiembre. Exactamente, así que a los que quieran participar de volada, llámenos al 818-520-0939. Ahora sí nos vamos con el chisme, ¿no? Se está haciendo más grande este chisme entre Cintia de la Vega y Lupita Jones. Cintia de la Vega era ¿qué? ¿Nuestra belleza México? Exacto, y también le quitaron el título que porque supuestamente estaba gordita. Ahora, ¿qué tiene que decir de Lupita Jones, checa? Es algo personal, porque yo no sé si la edad le esté haciendo efecto, si está menopáusica, porque la señora trae una serie de contradicciones que yo no entiendo. Uy, ¿y qué le contestó, Lupita Jones, checa? Repito, señores, si no le demos más vueltas y no me hagan decir más cosas, o sea, la rueda que más rechina es la que menos sirve. Que siga rechinando. Que siga rechinando. Yo me pregunto, ¿qué quiere decir con eso? Pues es que no se puede decir al aire, compa, pero en pocas palabras que se vaya mucho a... Ay, ay, ay. Oye, ¿qué chismas? Las mujeres, la verdad, ¿por qué hacen tanto chisme por el peso, por la figura? Mira, yo creo que aquí hubo más allá. Esta niñita como que sí se pasó de lanza, le advirtieron dos en tres ocasiones y yo creo que aquí está pagando las consecuencias. Oye, pero pues también tiene que ver mucho la inteligencia, ¿por qué se basan tanto al cuerpo? Efectivamente. Gracias. 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 Gracias.